Hola, Pati, ¿cómo estás? Me dices, ¿cómo sé que mi amante no tiene nada que ver con su esposa? ¿Cómo sé que no siente nada? ¿Que sí puedo tener un futuro con él? Él me dice que no tiene nada porque no lo respetan en casa, pero no la deja. Buenas preguntas. A ver, Pati, vamos a ver. Imagínate, tu pregunta es, ¿cómo sé que no tiene nada con su mujer y que tengo un futuro con él? Bien, veamos, tú vas a una empresa, el dueño te dice, te contrataré, te haré el contrato, tendrás seguro y te pagaré mil dólares mensuales. Pasa un mes, te pagan 200 dólares y no hay contrato. Sigue siendo informal. Y así, otro mes, otro mes, otro mes, pasa un año y sigue pagándote mil que mereces, si no 200, 300, 50 o nada. Y del contrato, ni hablar. Tú te preguntarías, ¿cómo puedo saber que realmente él me va a contratar después de tanto tiempo y tantas manifestaciones claras, específicas y abundantes de que no te va a contratar? Pierdes tu tiempo allí, ¿no es cierto? Bueno, pues acá es igual, solo que en mayor nivel todavía. Entonces, no va a cambiar, olvídate. Generalmente no cambia. Es como sacarse la lotería acá. Puede suceder, sí, pero uno entre un millón. ¿Arriesgarías todo tu dinero a un solo número de la lotería solo porque alguien se la saca todos los días? No. Bueno, en este caso, también la respuesta es tuya, por tu buena pregunta.